Cristian Granados Rodríguez estuvo en la Maratón de Chicago que reunió a más de 30 mil personas en una de las cinco maratones más importantes a nivel mundial. Este joven atleta fue el único representante de toda la zona sur del país que estuvo en este importante evento. Realmente una maratón es así, es la segunda que hago. Un tiempo bueno, similar al que hice en Miami, ese 3.39. Me fue bien, muy lindo, una planificación muy linda la carrera, muy rápida, muy plana, había que conservar el pace, todo el camino. En una maratón puede pasar de todo, pero muy bonita. Este destacado atleta es especialista en las distancias largas y tiene en su cuenta participaciones importantes. Sí, larga distancia, a mí lo que me gusta es la larga distancia. Vengo haciendo un 73 en Monterrey hace poco. Hice también la Maratón de Miami, el 73 de Monterrey y ahora Chicago. Y ya cambiando el disco y preparándonos para el 73 del Coco en Costa Rica. Pero el camino no para y ya piensa en sus próximas participaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Estoy viendo, estoy valorando, tengo que hablar con Mancho para ver, quiero hacer Berlín. Me gusta mucho la maratón realmente y voy a seguir haciendo maratón, tal vez un poco más, preparándome un poco más en la carrera. Para ver si puedo bajar más tiempo, porque me gusta mucho la planificación y todo, el maratón me encanta, la verdad. Pérez Celedón y la Región Sur estuvo bien representada por el doctor Cristian Granados Rodríguez.